¡Ya no es brillante, amigo! ¡Vamos frito! Estoy dentro de mí, como me prometí Y tras la oscuridad, volvemos a brillar Soy la que siempre fui, quiero vivir así Siento amor en este proceso No voy a hacer que existir, lo voy a aprovechar Sé muy bien que lo que quiero, lo quiero de verdad Yo soy la que decide, escucho el que dirá No me importa, carajo Tengo tanto tiempo, que lo quiero gritar Estoy dentro de mí, estoy dentro de mí Estoy dentro de mí, estoy dentro de mí Estoy dentro de mí, como me prometí Y tras la oscuridad, volvemos a brillar No me importa, carajo No voy a hacer que existir, lo voy a hacer Y tras la oscuridad, volvemos a brillar Estoy dentro de mí, soy la que dile Y tras la oscuridad, volvemos a brillar Aplausos